Wilson Víctor, ¿Cómo te comunicas con Dios? De la misma manera en que me comunico contigo, querido amigo, igual. Wilson Víctor, gracias por estar aquí. Gracias por aportar significado y sentido a mi vida. Gracias, querido amigo, por extender tu corazón. Gracias. Me gusta hablar contigo, Wilson. Me gusta lo que compartes. Me ayudas a entender algunas cosas que había dejado de lado. Me permites volver a reconocer cuál es mi identidad espiritual. Y me permite comunicación de corazón a corazón. Esto que acabo de hacer, Wilson, es la manera en la que me comunico con Dios. Así como me comunico contigo, me comunico con Dios. ¿Quieres hacerlo también? Puedes practicarlo. Da gracias por todo el aprendizaje recibido. Da gracias por todo el aprendizaje extendido. Pero sobre todo por el impacto que Dios ha tenido en tu vida. Y la comunicación se establecerá de la mejor manera. Aplausos. Aplausos.